En el vibrante tapiz de la realeza británica, la figura de Kate Middleton se alza como un faro de elegancia y gracia. Sin embargo, detrás de la fachada resplandeciente de la princesa y futura reina de Inglaterra, se esconde una historia de sacrificio, determinación y amor. La narrativa de Kate Middleton es una oda a la perseverancia y la superación de desafíos, una historia que se teje con hilos de tristeza y triunfo. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Antes de que los reflectores de la realeza iluminaran su vida, Kate Middleton era una joven común con sueños extraordinarios. Su transición de plebeya a princesa estuvo marcada por un viaje emocional lleno de altibajos. La tristeza se entrelazaba con la esperanza en su relato, moldeando su carácter y fortaleza interior. La historia de Kate Middleton es un recordatorio de que incluso en los confines dorados de la realeza, los corazones pueden albergar penas profundas y anhelos insondables. El encuentro fortuito con el príncipe William en la universidad desencadenó una serie de eventos que alterarían el curso de su vida para siempre. La joven de ascendencia común se vio envuelta en un torbellino de atención mediática y escrutinio público. La transformación de Kate en un ícono de la moda y la gracia real no fue un camino fácil. En cada paso, la sombra de la tristeza por la pérdida de su privacidad se cernía sobre ella, recordándole los sacrificios que conlleva el amor real. La historia de Kate Middleton es un testimonio de amor verdadero que trasciende las barreras sociales y las expectativas impuestas por la realeza. Su unión con el príncipe William no sólo selló su destino como futura reina consorte, sino que también le otorgó un papel en el corazón de una nación. La tristeza que alguna vez embargó su alma se transformó en una fuerza motriz, impulsándola abrazar su papel con gracia y determinación. A lo largo de los años, la travesía de Kate Middleton ha sido una montaña rusa de emociones y desafíos. Desde el nacimiento de sus hijos hasta el cumplimiento de sus deberes reales, cada paso ha estado impregnado de la sombra de la tristeza que la acompaña. Sin embargo, en medio de la adversidad, Kate ha demostrado una y otra vez su valentía y dedicación a su papel como madre, esposa y futura reina. La triste historia de Kate Middleton es un relato de amor, pérdida y redención. En un mundo donde la realeza a menudo se retrata como un cuento de hadas perfecto, la realidad de su viaje hacia la realeza está marcada por la complejidad de la vida humana. A través de la tristeza y la adversidad, Kate Middleton ha emergido como un faro de esperanza y gracia, recordándonos que incluso en los corazones de los más poderosos late la vulnerabilidad y la humanidad.